¿Por qué me odias tanto, hijo? Tú tampoco me quieres a mí, mamá. Apenas era un niño cuando te escuché decir que me odiabas desde que estaba en tu vientre. Te juro que no entiendo por qué el rechazo a tu hijo, Leonora. Porque desde que estaba en mi vientre me mordía a papá. Estás loca. Esas son alucinaciones tuyas. Es imposible que un bebé muerda, no tienen dientes. Gilberto me mordía. No importa que no me creas. Ese niño es perverso. Hay algo malo en él. Yo lo sé, soy su madre. Tú siempre me has acusado de algo de lo que no me puedo defender. Yo no me acuerdo cuando estaba en tu vientre. Los bebés no tienen memoria. Aunque seguramente sí. Sí te mordí. Papá dice que los bebés no tienen dientes. No. Entonces, si no te mordí, de seguro te pellizqué. Lo que sea con tal de hacerte daño. ¿Pero por qué, hijo? Porque eres así. De eso sí me acuerdo. Porque odiaba estar en tu vientre. Me daba asco. Óyelo bien. As-co. ¿Qué difícil ha sido todo esto? Daría cualquier cosa por no estar viviendo esta situación y que mi hijo no fuera un asesino. ¿Cómo me gustaría que esto no estuviera pasando? que nada de esto hubiera pasado. Lo que sea con mi hijo. ¿Qué tiempo? Quiero hacer una pantalla. La pantalla. ¿Cómo me gustaría que esto no estuviera? ¿Qué tiempo? Ajá la pantalla. ¿Étale? ¿Qué tiempo? Yo sigo. Yo sigo. Me gustaría ver si tu�마. Lo que sea. Lo que sea. ¡Ay, Gilberto, me asustaste! Ya te he dicho muchas veces que tienes que avisar. ¿Ya estás grande para que todavía use español, mijito? No quiero. No me gusta avisar. Ya vas a la primaria. Deberías aprender a tus compañeritos. Ellos desde chiquitos aprendieron a avisar. Ay, bueno, bueno, haz lo que quieras. El que pasa las vergüenzas eres tú. Ay, qué calor. Ya no aguanto este pelo. No aguanto. Aguanto este pelo. Tenemos que apoyar a mi hijo para que tenga un buen futuro. Insisto que algo está mal en él. Mira, ya basta, Leonora. Mi hijo es un niño normal. Y te prohíbo que te vuelvas a expresar de él de esa manera. ¡Esa música no me gusta! ¡Págalo! Pero a nosotras sí. ¡Que lo pagues! Eres malo. Muy malo. Y ni lloren. Porque no me gustan las chidonas. Leonora. Hola. Hola, Gil. Vine a tomarme un cafecito contigo y ellos aprovechan para jugar, ¿no? Por favor, trae una taza para Leonora y más galletitas. Hijo, invita a Gilberto a jugar contigo. Sí, mamá. Ven, Gil. Vamos a mi cuarto. Siéntate. Gracias. Me da mucho gusto que nuestros hijos jueguen. Gilberto no tiene amigos. Siempre está solo. Tú y yo somos como hermanas, además de vecinas. Debemos apoyarnos en todo y los niños tienen que aprender a verse como primos. ¿A qué quieres jugar? ¿Podemos jugar a la granja con mi conejo? No. Mejor juguemos a que somos cazadores y que tu conejo es un león y lo matamos. ¡Muere! ¡Muere, muere, muere, Salomón! ¿Por qué me dices eso? Porque te tengo que meter para ganar el juego. Ya vámonos, Gilberto. ¡Ándame! Espera, espera. Déjalo, mato. No, ya vámonos. ¡Ah, te maté! Gilberto, muchas gracias por el cafecito. No se les olvide que mañana es la fiesta de Gilberto, ¿eh? Cumple ocho años. Por supuesto que vamos a estar ahí. Y nos acompaña a la puerta. No, no hace falta. Conozco el camino. Bueno, vámonos. Hasta luego, Salomón. Vámonos, de amor. Yo no quiero ir a la fiesta. ¿Y por qué no? Porque Gilberto es malo y me da miedo. A ver, mi amor. Entiende que Gilberto es un niño solitario y no sabe convivir con los demás. Por eso te he pedido que seas paciente con él y trates de ser su amigo. Pero él no quiere. Síguelo intentando. Estoy segura que se pueden llevar bien. Y con tu amistad, Gilberto cambiará su actitud. Ya dos horas que debieron llegar los invitados y nadie ha venido. Es que nadie quiere a Gil en la escuela porque es muy grosero con todos. Ay, Salomón, ya deja de hacer esos comentarios. No, no lo regañes. Si lo dices es por algo. No, pues yo opino lo contrario. Haces bien en regañar a tu hijo porque es mentira que nadie quiere a mi hijo. Aunque yo lo quiera es más que suficiente. Y no necesita de nadie porque me tiene a mí. Ven, hijo. Ven, campeón. Ven para que veas los regalos que te compré. Vámonos. Salomón, ven. Con permiso, con permiso. Mira, mira. ¿Te gustan? No cabe duda que mi hijo no es normal. Nadie lo quiere ser. Carlos no tiene un solo amigo. Ya te dije que Salomón puede ser su amigo. Ay, Jazmín. Si Salomón está aquí es porque tú lo obligaste. No te confundas. Lo que pasa es que te estás dejando llevar por la pesadilla que tuviste. Fue tan real que no puedo dejar de pensar en eso. Y lo que menos quisiera es que mi hijo tuviera un final como el que soñé. ¡Guau! Está increíble esta pistola de agua. Voy a jugar a matar mucho. ¡Ay! Eso, 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 mi campeón. No, Gilberto, no vuelvas a hacer eso. Voy a matar a tu conejo. No quiero jugar contigo porque siempre le haces cosas feas a mi conejo. Es un conejo tonto que no vale nada. Si tanto lo quieres, voy a buscarlo a mi casa. ¡No, Gilberto, no! ¡Gilberto, no! ¡Gilberto, no! Ay, el conejo de Salomón. ¿Por qué lo hiciste? El conejo se come, ¿no? ¿Pero cómo se te ocurre ponerlo a hervir? ¿La inquéuse de apoyo? Bueno, me hubieras dicho que te hubiera llevado a un restaurante para que la probaras. Y no hubieras puesto a hervir la mascota de Salomón. Ay, por Dios, es un animal. Es un animal. Está muy mal lo que hiciste, ¿no lo sabes? Nunca debes atentar contra la vida ni de los animales ni de nadie. ¿Entendiste? Nunca debes atentar contra la vida de los animales ni de nadie. ¡Tocos! ¡Suscríbete al canal!